Sos En esta jola sal Una ruta hacia el sur Lo que aún no sabes Sé Que no hay nada que hablar Algo vino y cambió No habrá miedo esta vez Dios Te invitaba a reír Te toco en soledad Te enseño a acoger Quizás Todo vaya a pasar Pero queda tu olor Como huella en mi piel No se sabe No se sabe